¡Qué razón tenía lo que me ha traído ahora que el niño sufriera! ¡Por la soltura! ¡Diecisiete años tiene mi criatura! ¡Y yo no me extraño de tanta locura! ¡Eres tan hermosa como el filmamento! ¡Lástima que tengas malos pensamientos! ¿Quién te puso salvado? ¡Que poco te conocía! ¡El que de ti se enamora se pierde para toda la vida! ¡Tengo a mi hija por culpa de tu querer! ¡Si yo no fuera casado! 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 ¡ hahaha! ¡Si yo no fuera casado! ¡Si yo no fuera casado! Ahí, a la sola hora.